Nos encontramos en los colegios electorales porque tenemos una mañana de elecciones municipales y autonómicas. Con nosotros se encuentra el candidato a la alcaldía de Segorbe, Rafael Calvo. Y a mí me gustaría que me dijeras en primer lugar, Rafa, cómo transcurre la mañana. Bueno, la verdad es que está transcurriendo con una normalidad muy importante, debido a que no ha habido ninguna incidencia en ningún colegio, que otros años siempre pasa algún problemilla. Este año se ha tomado con total normalidad, como te decía, y todos los presidentes y vocales están en sus mesas. Y en este momento la única anécdota que podamos destacar es la ausencia de interventores de Izquierda Unida y del Partido Republicano. Y en este momento la presencia del Partido Socialista y del Partido Popular que tienen los interventores, que es la obligación que tenemos los partidos. Bueno, esto no sé si es una premonición de nada, pero realmente es un dato que nunca había ocurrido en ninguna elección que el Partido Republicano no tuviera interventores. Y esto pues es un tema que, bueno, pues que anoche veremos si tiene alguna incidencia o no en el tema de voto, por lo que es la estructura de los partidos y la fuerza que tienen los partidos a la hora de tener una organización y tener en este momento una representación, que es lo que tenemos que estar para velar, porque las cosas vayan en su correcta medida. Por lo demás yo creo que el tiempo va a acompañar a que la gente venga a votar. Hoy, de forma afortunada, la Iglesia hoy no realiza comuniones, lo cual, bueno, pues también la gente tiene un tiempo mayor para poder estar aquí y poder realizar ese derecho tan importante y tan soberano como es la elegir sus propios mandatarios, tanto autonómicos como locales. Y a partir de ahí, bueno, pues yo espero que a lo largo del día todo transcurra como ha empezado, con normalidad, con un amplio, en este momento hay una participación pues realmente muy parecida a la que han habido otros años, yo creo que prácticamente rondaremos el 80%, seremos una de las poblaciones como hemos sido siempre muy participativas y eso pues también da un espaldarazo a los candidatos que luego salen elegidos del amplio respaldo democrático que ha dado al pueblo de seguridad. A mí también me gustaría destacar de que en su momento de que se han cambiado algunas mesas, se han añadido mesas porque somos más población, ¿no, Rafa? Pues en efecto, en este momento vamos creciendo en población, hay una mesa más de las que habían, concretamente se han desdoblado aquí de cuatro han pasado a cinco, lo cual, bueno, pues lo que ha hecho ha sido, ya que disponemos de estas instalaciones modélicas tan bonitas y tan importantes, pues que la gente no tenga que estar como estaba antes solamente en las primeras aulas que tenía infantil, que en los momentos de máxima votación había una aglomeración muy importante y se la sigo de la gente viendo donde tenía que votar. Se han dejado allí tres y en la nueva ampliación de infantil hay dos y prácticamente lo que se ha hecho es que la Avenida España, bajando en dirección hacia Valencia, la parte izquierda está en las de infantil más antiguas y la parte derecha pues está aquí en lo que es la infantil más nueva. Luego, bueno, pues el Teatro Serrano, que también ahora pues desde su inauguración tenemos la posibilidad ya de no molestar a particulares y de aquí el agradecimiento por esas personas que otros años nos han dejado tener en sus bajos las mesas electorales, pues tenemos dos mesas por la Plaza de Almodín, la entrada al teatro, y una por la Plaza de la Cueva Santa, lo que será el aula de la juventud, con lo cual allí tenemos tres más. Y luego la que teníamos en el Museo Arqueológico, que realmente teníamos muchos problemas para las personas mayores o personas que venían con silla de ruedas porque no tenía accesibilidad, pues la hemos trasladado al Palacete de San Antón, que tiene más accesibilidad, tiene más espacio, y bueno, allí pues van a votar la gente de la zona de la calle La Esperanza y parte del barrio San Blas y Peñalba. Con lo cual, bueno, pues estas personas van también a tener un colegio nuevo. El resto pues prácticamente se mantiene igual, en el edificio Glorieta sigue estando la que ha estado toda la vida, y debajo del patronato, que como se conoce, lo que es la Peña Tabrina y la Guardería, están las otras dos restantes, como siempre. Por lo tanto, bueno, pues es bueno que se vayan incrementando las mesas y también hay que decir que, bueno, pues se han pedido desde algunas partes y algunas voces de por qué no hay una mesa electoral en Peñalba y hay que decir que el Instituto Nacional de Estadística, que es quien autoriza estas mesas, no autorizó la petición que el Ayuntamiento ha realizado debido a que como mínimo se necesitan 500 electores y en Carrica apenas llegan a 200. Por lo tanto, por mucho que nosotros queramos, el Instituto Nacional de Estadística, que depende del Gobierno central, no autorizará una mesa electoral mientras no hayan como mínimo 500 electores. Lo que se ha hecho ha sido poner autobuses para que haya un, digamos, un desplazamiento sin ningún tipo de problema para las personas de las pedanías y por lo demás, pues no hay mayormente ningún tipo de problema. ¿Algo más que añadir, Rafa? Pues nada, el deseo de que a las 8 de la tarde se cierren los colegios electorales con una amplia, digamos, participación, que la gente elija en conciencia y que valore, pues, en este momento, pues, lo que se ha realizado durante estos cuatro años y que, pues bueno, pues, en conciencia, pues, que den el premio a quien crean que le corresponda y el castigo a quien crean que le corresponda. Yo siempre digo que el pueblo es sabio, hay que aceptar sus decisiones, gusten más o gusten menos, y que hoy, a las 9 de la noche o a las 10, cuando se conozcan los resultados, el pueblo de Segurbe pondrá en su sitio a cada uno. A unos los pondrá gobernando y a otros en la oposición. Y esto es lo que realmente es la grandeza de la democracia, de que es el pueblo quien decide cuando uno esté y cuando uno no está, o cuando uno gobierna o cuando uno está en la oposición. Por lo tanto, bueno, pues, desde aquí vamos a ver los resultados, con la esperanza de que el Partido Popular va a renovar una mayoría absoluta importante y que vamos a seguir gobernando cuatro años más. Esto es lo que nosotros esperamos y, a partir de ahí, bueno, pues, vamos a ver finalmente cuál es el resultado. Muchas gracias, Rafa, y que haya suerte. Gracias a vosotros por estar y por hacer este seguimiento y por un domingo, pues, dedicar vuestro tiempo al trabajo y a tener informados no solamente a las personas de Segurbe, sino a las de la comarca de Alto Palacio. Gracias, Rafa. 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 Gracias.